Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Cholín Agá para apoyarte con la matemática. Realmente feliz y contento ya que tenemos gran cantidad de seguidores en el Facebook como en mi canal de YouTube llamado Math Shop. Agradecer también a presidente Walter Ceballos que hace posible en estos videos que llega a cada uno de sus hogares y a la vez a toda la ciudad de Guamá. Realmente feliz, un gran saludo para todos mis amigos de Perú y del extranjero. Muy bien, hoy trabajaremos un tema sumamente sencillo que para algunos todavía es un poquito complicado sobre radicales. Veamos. Radicales, primera parte. Me dice, reduce el radical. A veces cuando nos dicen raíz cúbica de 120 y nos dicen reduce el radical muchos de nosotros no entendemos porque lo vemos confuso. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando veas, por ejemplo, este tipo de radical y te diga, reduce? Lo primero que vas a hacer es agarrar a esta cantidad, ojo, y la vas a descomponer. Veamos, mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercia 5, quinta 1. ¿Estamos ahí o no? Vuelvo a repetir. Mitad de 120, 60, mitad de 60, 30, mitad de 30, 15, tercia de 15, 5. ¿Cómo te vas a dar cuenta? 120 entre 2, 60, 60 entre 2, 30, 30 entre 2, 15, 15 entre 3, 5, 5 entre 5, 1. Basta que llegue hasta la unidad, significa que ya ha sido descompuesto esta cantidad. Oh, date cuenta, mira que el índice del radical me dice cuánto, me dice 3. Significa que vas a buscar por ahí números iguales y agruparlos de 3 en 3. ¿Cuál será? Muy bien, algunos ya se dieron cuenta. Acá ya tengo una agrupación de 3 cantidades iguales. Sería entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Si no, lo pueden poner 2 al cubo o como respuesta 8, ¿sí? Bueno, mayormente se trabaja como potencia, ¿sí? Vamos a ver, raíz cúbica de 2 al cubo por, ¿qué me queda acá? 3 por 5. A ver, ¿con qué vamos a trabajar? Con el que tiene la potencia cúbica, ¿por qué? Porque la potencia cúbica con la raíz cúbica son familia, porque ambos tienen tercia. Entonces vamos a ir reduciendo más. Decimos raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica. Y como estos son solitos, solamente se queda como producto ahí. En este caso todavía lo dejamos como 3 por 5. ¿Estamos ahí? Muy bien. Luego, ¿qué digo? Potencia y radical que tienen como un tercia 1, tercia 1. ¿Y qué me quedaría acá? Me quedaría 2 por raíz cúbica de 3 por 5, 15. Así de sencillito y facilito. ¿Se acuerdan o no? Pasemos al siguiente. Dice, reduce el radical. Es la misma similitud. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que acá dice raíz cuadrada. Y si dice raíz cuadrada, la agrupación ya no va a ser de 3 en 3, de 4, sino de 12 en 2. Primero, ¿qué haces? Entonces, descomponga el número 720, ¿sí? Mitad, 360. Mitad, 180. Mitad, 90. Mitad, 45. Tercia, 15. Tercia, 5. Quinta, 1. ¿Cómo te dices que tiene mitad? Tiene mitad porque termina en 0 y es número par. Mitad de 720, 360. La mitad de 360, 180. La mitad de 180, 90. La mitad de 90, 45. 45 ya no tiene mitad, pero sí tiene tercia. 45 entre 3, 15. 15 también tiene tercia. 15 entre 3, 5. Y 5 tiene quinta. 5 entre 5, 1. ¿Estamos ahí? Muy bien. Aquí. Cuando no hay la cantidad en este radical, ¿qué está escondido ahí? Está escondido la cantidad 2. ¿Por qué es raíz cuadrada? Y como es 2, tienes que agrupar de 2 en 2. Obsérvame. Miren, agrupo de 2 en 2. 2 al cuadrado. ¿Te das cuenta o no? Agrupo de 2 en 2. 2 al cuadrado. Agrupo de 2 en 2. 2, 3 al cuadrado. Cuando digo agrupo de 2 en 2, tiene que ser la misma cantidad. No puede ser acá 2 y acá 3. No. Tiene que ser la misma cantidad en la agrupación. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, tendríamos raíz cuadrada. ¿De qué? De 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Luego, con cada factor trabajamos. Decimos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada. De 2 al cuadrado por raíz cuadrada. De 3 al cuadrado por raíz cuadrada de quién? De 5. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Nosotros sabemos que acá es 2, ¿cierto? Mitad 1, mitad 1. ¿Qué me queda? 2. Mitad 1, mitad 1. ¿Qué me queda? 2. Mitad 1, mitad 1. ¿Qué me queda? 3 por raíz cuadrada de quién? De 5. ¿Estamos ahí o no? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12 por la raíz cuadrada de 5. Ya hemos reducido el radical raíz cuadrada de 720. ¿En qué? En 12 por la raíz cuadrada de 5. A ver, pasemos a un tercer ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo mejor. Y vamos analizando. Dice reduce el radical. Me dice reducir el radical. ¿Qué ínfice tenemos? 5. ¿Qué significa? 5, ¿no? Tenemos que agrupar de 5 en 5. Muy bien. Agarramos al número 3,645. Si ustedes sean, también lo pueden hacer en forma directa, no práctica. Como termina en 5, le puedo sacar quinta. ¿Por qué es quinta? No necesariamente tercia. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Algunos alumnos ven, ¿no? Termina en 5, profe. ¿Puedo sacarle quinta? Que lo saque la quinta. ¿Por qué? Para que sea más sencillo el ejercicio. Muy bien. ¿Por qué? Estaríamos hablando de 7, de 2 y 9. Tercia de 243. Tercia de 243, 81. Tercia de 81, 27. Cuando yo digo tercia, solamente divides 81 entre 3, 27. Solamente dividir. ¿Qué tiene 27? Tercia. Tercia. 27 entre 3, 9. ¿Nueve qué tiene? Tercia. ¿Nueve entre 3? 3. ¿Qué tiene 3? Tercia. Sería 1. Muy bien. Acá, ¿qué me indica? Raíz quinta, ¿cierto? Índice 5. Entonces, vas a buscar un número y agrupar de 5 en 5 números iguales. En este caso, solamente haríamos un grupo de 5 números 3, que sería 3 a la potencia 5. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ponemos acá raíz quinta de 3 a la potencia 5, porque hemos agrupado, hecho un grupo de 5. Aquí nos queda 3 por 5. Muy bien. Descomponemos en cada factor aquí, en este caso, raíz quinta de 3 a la quinta por raíz quinta de 3 por 5. Aquí, ¿por qué no los separo? Porque ellos no están agrupados de 5 en 5. Están quedando un factor con un factor de cada uno. Muy bien. Acá simplifico. Quinta, 1. Quinta, 1. ¿Qué me estaría quedando acá? Me quedaría 3 por raíz quinta de 3 por 5. 15. ¿Estamos ahí? ¿Qué tal? Fácil, ¿visión? Muy bien. De todas maneras, hacemos estos tutoriales con todo por el corazón. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!